Qué bueno que ya comiste mi amor, ya te sentís bien va? Un poquito más o menos, no tan bien que se diga, pero me siento un poco mejor. Ah, pues ya me alegro entonces, porque ya te sentís bien. Sí. Y te gustó la comida? Ah, sí, estaba bien, bien buena, estaba bien rica, sí. Y este, mira, me gusta este peinado que te has hecho. No hombre, si ahorita no me he peinado, solo me he hecho crema nomás. Así te pasó la lengua de la vaca? Por eso, aquí pues en el peinado. Chiche, pero que me estás diciendo que me gustaban las vacas. No, por eso es que te gustan los animalitos pues. No me gusta andar comiendo con las vacas, no me gusta la carne, sí me gusta. Te gustan las vacas, porque cuando ya las alinean pues te comes la carne también. Ah, pues sí, sí, yo pensé que me iba a decir que me habían comido las vacas a mí, no. No, por eso que te quedas bien peinado, hasta la crema que te echaste me gusta el olor. Sí va, huele va. Sí. Va y entonces, mira este, este volado así, ¿qué más quisieras comer vos? No, y como, oye que me dijiste que ibas a ir a visitar a Juan. A un amigo. Ajá. Sí, fíjate de que, que vos de que me ibas a conseguir unos camarones de esos grandes. Ah. Pero si vos podés alinearlos y podés alinearlos también cuando nada sirve. Sí, esos son buenos, mira. Es que mira, ese les, ah, sí, mira, por el lado del lomo. Y se les saca una tripita que tienen así y se les echa sal de ajo. ¿En la tripa? No, en el, después de sacarle la tripita pues. Es que ya vas con tus bayoncaras. Yo pensé que el ajo se metía en la tripa. No, hombre, y así sí son buenos. Y los que trajiste aquel día, pues yo como tenía ganas de comerlos fritos. Pues ese es el problema, fíjate que yo ando jalando las cosas, que como están aquí vos lo haces de otro modo. Es que no. Y cuando no están las cosas yo quisiera comer camarones. Ese, ese día, ese día lo hice porque este estaba, tenía ganas yo de comer fritos. Pero dijiste, hoy vas a traer camarones, me dijiste. Sí, yo los porté. Vaya, entonces te los voy a preparar así. Vaya, qué cosa más. Vaya, entonces pues este, si vas a ir, si te vas a ir yendo pues este, mira me traes este, este, el olor. Ya vas con tu bayoncaras. Si bien es que ya me eché desodorante aquí. No, el olor para echarle a los camarones y tráeme un sal de ajo y salsa amarilla. Y ese volado como. Para echarle a los camarones, a los camarones. Sal de ajo. Ajá, y salsa amarilla. Y ya se los siembran así, juntos. Ay, no me ores este, andate vos siempre con tus bayoncaras. Ahí le digo, entonces te lo traigo. Hola. Además que me asustaste. Sí, mira. Es que venía a decirte de que. Ay, sentáte, no te voy a caer porque esta silla está bien. Queda algo floja. Sí, como está bien rellenita también. Sí, me venía a contarte, bueno, más que todo a despedirme. ¿Y eso por qué? Me ha salido un trabajo por aquí, por estos lados, lejos, lejos. ¿Te vas a ir a trabajar entonces? Sí. Y entonces por eso dije yo voy a ir a despedirme porque... No sabes que ustedes son mis amigos, pues. Sí, imagínate, pues. Y mira, ¿y tu marido? No está, ha salido, imagínate, ahorita Maclovio, pues. Sí, para que se viera despedido de vos, pues como somos amigos. Ajá, es que eso, fíjate, que yo dije yo no me puedo ir sin irme a despedir porque recuerda que somos amigos. Pero lo mejor va que has pensado va de ir a trabajar y estudiar a la vez, tal vez, pues si te queda tiempo también. Pues esa es mi idea, fíjate, ser una persona más... Sí. Como dice verdad, tener más cosas que hacer. Más experiencia. Más experiencia. Ajá, pero vaya que has pensado bien con la cabeza porque imagínate te vas a mejorar allá, pues este... Sí, vaya, mira. Solo tenés que tener cuidado porque acordate que este... Sí, y me voy porque tengo que realizar un montón de cosas. Vaya, está bien, entonces ahí le digo yo. Ahí me despedí de Maclovio. Vaya, vaya, que te vea bien, entonces. Ya le abrazame, querés. Va, pues, que te vea bien. Gracias. Bueno, vos. ¿Qué pasa, vos? ¿Cómo está, vos? ¿Cómo te ha ido? Bien, por aquí. Un buen lado estas piedritas, vos. Sí, hombre. ¿Qué te pasa, vos? Nada, papay, todo bien, Dios. Así. Sí. ¿Qué pasó, ya está vos, Sopón? Sí, ay, Dios. Ya rato estuvo eso, man. Ajá. ¿Y vos has estado trabajando o no has estado trabajando? Bien, yo también tenía idea de echarme un Sopón ahora, pero pues... Ya he estado trabajando, vos. No, no, no se va a poder, sí. Mi hermana va a salir y pues no se va a poder hacer el Sopón. Dije que se va de viaje y, pues, allí. Y así, ¿no? ¿Va ir a trabajar, vos? Sí, este, dice que le ha metido ahí que dice que, pues, quiere superar, si quiere estudiar. Dije, entonces, pues, se va a ir a trabajar a la ciudad. Porque vos a ves que aquí en el campo, pues, bien poco lo que se gana, pues, entonces la verdad es que no alcanza. Tiene razón. No, lo importante es que ella sea, este, como que te digo allí, más responsable en el trabajo. Sí, pues, yo lo he dicho a ella, va, de que... Eso es lo mejor, me. Le eche ganas, va, de que, si es la idea de ella, pues, yo la apoyo en eso, güey. Entonces, este... ¿Y vos tenés trabajo? Eh, pues, sí, la verdad. Hola, hermano. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues, ya pensando, desde que ya he listado, he listado las cosas para irme. Ah, qué bueno, qué bueno, entonces. Que voy a, donde piense en el trabajo, está, está más o menos, está bonito. Ajá, y está retiradito. Sí, está. A vivir a trabajar, entonces, a tu hermano. Sí, este, pues, sí, como te está contando, de que ella, pues, ha decidido, güey. Pues, yo le digo, güey, que, pues, aquí se cuidó, pues, también que se cuide por allá, porque... Sí, hombre, que aproveche el tiempo, güey. Ajá, quiere una gran responsabilidad lo del trabajo, güey, entonces... No, y que vaya viendo a ver qué da sus cositas, Pau. Sí, pues, sí, ya. Y yo me he fijado que yo siempre soy responsable, yo por eso que voy a hacer. Y dos trabajos tengo, güey. Vaya, hombre, qué bueno, entonces, ojalá que me echen la mano más delante, pues, porque de eso se trata, güey. Sí. Pero, pues... Pero, ya, al final, yo los dejo porque yo veo que están bien idos platicando y... Sí, y... Contándose sus cositas, Pau, y yo aquí, bien, quitándoles el tiempo, más que todo, y... Sí, pues, sí. Y a ver qué es lo que preparo yo, ya. Ajá, dice que tiene que ir a... Vale, pues... Sí, me dice que todavía tiene que ir a preparar las cosas, que va a llevar la ropita allí, pues, porque... Tiene que llevar, pues, allá no se sabe, va a ir... De verdad. Le van a dar dónde va a trabajar o qué, pues. Ajá. Pero... Y qué, qué, vos la vas a ir a dejar o qué? No, fíjate que, este, yo tengo que ir a hacer un mandado, pues, y... Voy a sola, a ver, ya. No, hombre, yo ni tiempo acaba de despedirla porque, pues, yo, la verdad, ya me voy a hacer ese mandado. Pero, ahí te dejo, este, si quieres, pues, ahí podemos, este, charlar un rato con ella, para mientras se va, pues, la terminas de despedir, porque yo la voy. Bueno, bueno, tengo tiempo, mi vida. Gracias, Ana. Vuelta. Hola a ustedes. Sí. Ya se, vamos. Puede decir, sí. Ya me voy. ¿Por qué no me había dicho que iba a ir? Ah, por qué? ¿Y para qué le voy a decir que para mí no vaya a ir? No, porque fíjese que si usted me hubiera dicho que usted se hubiera a trabajar, yo le hubiera dado trabajitos y usted sabe que yo mantengo trabajo. ¿Y dos trabajos me iba a dar? Pues sí, por eso. ¿Porque ya dos trabajos me van a dar a mí? Sí, sí, yo le hubiera dado trabajo de día y de noche, pero es que usted a mí no me dijo nada, eso es lo que no me tiene consentimiento, porque está tan uraña usted. Es que puede venir alguien y los va a ver y ya me va a agarrar la tarde, no me va a ir diciendo. No me voy a dar alguna despedida, pues. Es la verdad, ¿no? ¿Cómo le voy a despedida yo? No sea tan ingrata conmigo, hombre, si nada cuesta, mire. Y este... Mejor me debía de ir a dejar, me diga que... Pues sí, pero si yo la voy a dejar, la voy a dejar aquí, nos vamos por el lado de aquí de la montaña esta, a salir a un callejón que está hasta por ahí, agarramos para la carretera. ¿Y por qué no por la calle, pues? No, porque mejor allá es más fresco, es más fresco, ahorita está caliente el sol. Entonces vámonos, pues, y lléveme el bolsón. De verdad, vámonos. ¿Ya puedo echar el brazo? Ay, no, pero ese malo. Mire, pues, usted ya va siempre conmigo. Pero por aquí por donde me trajo, está bien solo. No, pero por allá se escucha también los escondidos los carros, es que lo vamos a ir así dando la vuelta. A mí hasta miedo nada por aquí, porque no se oye ningún ruido por estos lados. Que no se oye nada, a mí. No, pero está bien bonito. A mí está ganada de regresarme, me están dando ya. ¿Por qué se va a regresar? Porque mire, pues, para de todo silencio, todo aquí, ves. A mí miedo me da aquí. No, pues, por eso a mí me gusta aquí, porque está bien silencio eso. No me va a dar una despedida. O sea, una vez que... Despídase de mí una despedida así bien bonita, porque yo sé lo que quiero. ¿Y cómo le voy a dar una despedida? Usted dice que usted se va a ir a trabajar, a ver qué patango ya le voy a dar todo lo que yo quiero con usted y usted está haciendo aquí la rodada. Pero mire usted, yo soy amiga de su mujer y ¿cómo vamos a hacer eso o algo así si yo soy gran amiga de ella? La mujer en la casa está y acá usted le voy a decir que no le voy a decir a usted. Ni modo que usted vaya a decirle. Fíjese que ella tiene que usted se regrese ahorita y le voy a decir. No, no, pero es que yo, mi idea es de trabajar así para no depender así de nadie, pues. No, pero sí es que yo sé que usted quiere ir a trabajar, pero mejor trabajemos un rato nosotros aquí y lo divertimos un rato. Y es que mire, aquí no va a pasar más nada, no, que eso es lo que va a pasar de que vamos a comer un rato juntos, así como quien dice. No, pero yo no le entiendo qué despedida quiere que yo le dé. No, ni siquiera un abrazo me ha dado usted. Dame un abrazo, pues. No, pero completito así, ve. No, pero espera que. ¿Y qué le pasa, pues? Hombre, que ganas de irme tengo. ¿Para dónde? Aquí, aquí lo vamos a ir entonces, aquí vamos a dar la vuelta por allá, vamos a salir, por allá pasa la carretera, mire. Es que yo no quiero que usted vea y le daré lo que yo quiero a vos. A mí me hace. Es que hay, no sé. Vamos, pues. De verdad. Ay, es que yo sabía de que usted... Imagina que aquí está más feo, todavía. Es más bonito está porque está más silencio, oiga. Solo cansa de pájaros. Pero, hombre. No, pero aquí está un momento. Ah, va. ¿A mí ya se van a tomar? Sí, hombre. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Hay así. Ah, ah. ¿Verdad que le gustó? Algo faltaba, me siento yo desde el día. No, pero no pasa nada. Solo se sacude, nomás yo. Maclovio, ¿qué venías haciendo ahí con ella? Y vos, que... Imagínate, pues. ¿Qué le dan aplaudiaderas que trae? Ay, no. Dejame, dejame, ya iba, pero... Y vos, que no ibas a trabajar, que me dijiste que a trabajar iba. Tienes miedo yo a ver las vacas, vine. A ver las vacas. Imagínate, ¿qué venías haciendo ahí con ella? Vas a sacarle agua al pozo, que le vaya bien hoy. Ay, sinvergüenza. Mira, Maclovio, ¿por qué no me decís la verdad? Mira, decharrarate con ella, venía, ¿verdad? De echarle agua a las vacas, vengo. De echarle agua a las vacas. De ver los animales, de seguro de ver las gran animales, venía, ¿verdad? No, pues sí, es que es la vaca, que ella está froncosa. Yo le vine a echar agua porque ella casi va a parir. Vos me querés ver la cara de estúpida a mí, de tonta, ¿verdad? ¿Por qué no me decís la verdad? ¿Y de qué? Pues no, la verdad te estoy diciendo. La verdad, ¿vos crees que...? ¿Qué me voy a poner a pensar si venís con ella saliendo ahí? Mira, hasta estrabado traes eso, mira. Hasta tierra traes en el pelo, ya no pareces como yo te mandé. No, pues sí, porque una gran polva son donde bajamos, ahí para abajo. Ay, sí, una gran polva son. Sin más, dirás, que me tocó andar sus hijos a las vacas desgraciadas. Mira, un gran zumo, zorrillo traes, rezagado también. Pues sí, en el monte, ¿no? Pues sí, en el monte te venías de echarle a la comer. Ahí, ahí, mira, todavía hay, hay monte de ese, de pasina. Es que decime la verdad, ¿qué te cuesta? Decime la verdad, o si no, no pega un paso para la casa. No, vieja, ¿cómo vas a hacer? Deja de tocarme que me va a llenar de azúcar. Qué barbaridad, hasta los zankustos están chupando ahí la sangre, mira. La zankustica, vos hasta... Mira. ¡Ají, mejor oído! A mí no me interesa, este quedó chillando el oído. No, déjame tocar, mira. Decime la verdad, pues. Es cierto que me golpeaste, pero no pasa nada. No pasa nada. Vaya, vámoslo juntos entonces, pueblito. Ay, sinvergüenza.